Las piernas, una túnica, una túnica de mi color, blanca, eres hombre, eres mujer, eres joven, eres viejo, eres adulto, o joven. ¿Puedes ver si llevas algo, alguna joya o algo colgado? No. ¿En tus manos llevas algo, un anillo, llevas algo? En el cuello. ¿En el cuello que estás llevando? Como oro. ¿Oro? ¿Pero tiene alguna forma? Está como en mi túnica. Ajá. Ah, como que tu túnica estuviera decorada con oro. Sí. Ajá. ¿Me describes el color de tu piel, tus rasgos? Soy alto. Alto, flaco. Tu cabello. No, pero bueno, tengo un turbante. Tienes un turbante. ¿Sabes tu nombre? No. Puedes ver a tu alrededor y describirme si ves a alguien más o qué ves. No, no. ¿Solo a desierto? Sí. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? No. Voy a contar de tres a uno. Y dado que eres de energía, te voy a pedir que avances o retrocedas para poder averiguar por qué estás ahí y para qué estás ahí. ¿Estás de acuerdo? Cuatro. Tres. Tres. Avanza un poco. Avanza hasta un momento importante. Dos. Avanza. Uno. ¿No? ¿Dónde estás? En la pirámide. ¿Estás en la pirámide? ¿Sigues solo o alguien más contigo? Con dos personas. ¿Hombres, mujeres, niños? Hombre. ¿Los hombres? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo? Entrando. Entrando a la pirámide. ¿Los hombres van a tu bebé? ¿Van a entrar? ¿Van a entrar? ¿Detrás? ¿Detrás tuyo? Entra, por favor, avanza a la pirámide. Avanza. ¿Y me cuentas? ¿Los hombres que van detrás tuyo tienen la misma vestimenta que tú? No. ¿Han tapado su cara? ¿Están tapados la cara? Hasta la pongo. ¿Han tapado los ojos? ¿Algo así? Solo se vean los ojos. ¿Ya? ¿Y su vestimenta, su túnica? Blanca. Entera. Blanca, entera. Y en el culo antiguo. Ajá. Avanza más. Hacia dentro de la pirámide. ¿Y me dices qué hay? Una estatua. Puedes ver, identificarla. ¿Conoces? La he visto antes. Ajá. ¿De qué? ¿Es de alguien? Es como una persona, pero con cabeza de gato. Una persona con cabeza de gato. ¿Simboliza algo ahí? ¿Algo religioso? Algo religioso. No sé qué decir. Ajá. ¿Ya puedes ver tu nombre? No, no. Me dice que es Mohamed. Mohamed. ¿Qué estás haciendo ahí, Mohamed? Solo está esa imagen. O hay algo más alrededor. Siento que va a pasar algo. Ajá. Mira, por favor, a los alrededores. Fíjate si hay alguna señal. Algo que te indique exactamente el tiempo en el que estás. O que te dé alguna señal del lugar exacto en el que estás. Fíjate de repente allá. No sé. Algo la paredes. Siento que estoy echado. Estás echado. Cerca o lejos a la estatua. Yo no estoy en la estatua. Yo estoy en un cuarto echado con una cama de cemento. Ajá. ¿Qué edad tienes ahí? Unos 30. ¿Qué ropa llevas? Llevas ropa. No, tu única blanca. Tengo barba blanca. Barba blanca. ¿Sigues llevando el turbante? Sí, pero ya sé mi pelo. Crespo y negro. Crespo y negro. ¿Tengo la barba blanca? Medio ploma. Ajá. Tu turbante sigue cubierto con oro. Ajá. ¿Puedes mirar a tu alrededor? Estoy solo. Siento que van a llegar. Ajá. No. ¿Quién eres ahora? No sé. ¿Avanza para ver? ¿Avanza el tiempo? ¿Sientes algo en tu corazón? ¿Qué estás sintiendo? Siento muy vago todo. Ajá. Ajá. Siento que me muevo. O sea, así. Derivar en lugar. Ajá. Ahorita que ya no estoy en Egipto. ¿Ya no estás en Egipto? No. Estoy en Roma, en Grecia. Ajá. ¿Sigues siendo hombre? Sí. ¿Ya no estás echando? No. Estoy parado. Ajá. ¿Frente a alguien? Siento que me están esculpiendo. Ajá. Estoy como posando. ¿Puedes ver quién te está esculpiendo? Un hombre. ¿Sigues siendo joven? Mayor. ¿Puedes ver tus ojos? ¿Y saber quién eres? No. No veo mi cara. Ajá. Tengo árbol, pero no puedo ver mi vida. Ajá. ¿Cómo está vestido? Con una pechera con rojo, igual tiene. La pechera de café como si fuera a pelear. ¿Eres un guerrero? Sí. Ajá. ¿Llevas algún casco? No. ¿Algún símbolo? Como una coronita. ¿Cómo una coronita? ¿Llevas algún símbolo en esa pechera? Un león. Un león. De frente. Ajá. Acá. En el medio. ¿Sigues posando? Sí. Cambié de pose, sí. ¿Llevas algo en las manos? En el escudo. ¿Llevas algo en las manos? No. Solo el escudo. Solo el escudo. ¿Sabes su nombre? No. ¿Qué precioso es que eres? La coronita te dice algo. General, un emperador. Ajá. ¿Hay alguien más a tu alrededor? Yo soy el tipo que me esculpe. Ajá. ¿Y cómo te sientes ahí? Poderoso. Poderoso. Como si hubieras hecho algo de lo que hay que involucrecerse. Ajá. El corazón está. Y no. Cuando estabas en la pirámide, ¿qué sentías? Unos miedo, pero... No sé que algo me había pasado. Unos miedo, que algo me había pasado. Ajá. Que iban a llegar a verme a alguien. Igual que cuando estabas echado. Exacto, que no era... No sé que era... Que no era de ahí. Ajá. Que algo me había pasado. ¿Quieres seguir investigando la vida de la pirámide? ¿Quieres regresar? Ajá. Bien, regresa a la pirámide. Dejamos pendiente a la cama y dejamos pendiente al que está posando. Y busquemos, avancemos. Uno. Avanza un poquito más ahí en la pirámide para saber qué pasa. Dos. Tres. ¿También eres un jefe? Siento que no soy un extranjero. Eres un extranjero. ¿Y los que van contigo son parte del equipo? Son como mis protectores. Ajá. Siento que eres un extranjero. Siento que eres muy especial. ¿Eres especial? Tal vez un jefe, un príncipe. Como un alquimista, siento. Ajá. Un alquimista. Un alquimista. Un alquimista. Un alquimista. Lo que hice yo. A lo dije yo. Averigua. Eres energía. Y te puedes trasladar. Donde tú quieras Donde tú puedas ¿Cómo me deja irnos allá? ¿Cómo? Siento que hice algo bien O sea, que estaba por alguien que iba a ver Que estaba echado Para decir que había hecho algo O que dudaban de mismo Averigua Amasa o retrocede Para que sepas ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Enfes Estoy hablando con el parágono. ¿Y dónde estás entonces en la pirámide? Estoy adentro, pero... Una parte donde está el parágono. Y lo ayudé a hacer algo. Como si le dije algo en un dato, que pensaba que era mentira y por eso me ayudó a hacer algo cuando estaba echado y ahí. ¿Ya no? Ya no. Tuve razón. Entonces si eras el mismo que estaba echado. Sí. Avanza. Uno. Dos. Tres. Avanza hasta otro momento importante en la vida de mi padre. Cualquier otro momento. Estoy andando en el camillo. ¿Estás solo en el camillo? No, una persona. ¿Cómo hay una persona? ¿Solamente vas caminando? No, estamos en el camillo. Todos en el camillo. ¿Es un hombre o una mujer? Un hombre. ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? Estaba conmigo en la pirámide. Ajá. ¿Sabes hacia dónde va? Estamos perdidos. ¿Cómo te sientes? ¿Qué siente tu corazón? Desespero. No, no. Desespero. No, no. Porque no voy a pillar no más. Porque no voy a morir ahí. Avancemos entonces un poco hasta la víspera del día en que moriste, uno, dos, tres, variamos el día en el que mueres sin desandar Siento que morías, ¿cierto? Ahí en medio del desierto ¿En el medio del desierto? ¿El hombre que te acompaña también? No, yo ¿Tú te randiste? No, voy No puedo Ahora que estás en otra nación ¿Puedes entender para qué te presentas en esta sesión? ¿Hay algo que tengas que decirle a Luis? ¿Alguna respuesta? ¿Para qué te presentaste? Como para que no me merece No sé, siento que Mohamed murió Tengo que Llevar a la decisión de travesar algo malo ¿Eso que hiciste? ¿Consideras que era malo? Sí Sí ¿Alguna información o algo así? Como traición ¿Como espía? Sí Entonces, pregúntele tú a Mohamed directamente, ¿qué te diría con sus palabras? 3, 2, 1, Mohamed, ¿puedes decirnos con tus palabras la elección para Luis? 3, 2, 1, lealtad, ¿cómo lo habías dicho? 3, 2, 1, lealtad, ¿qué otra elección puedes darle? ¿tienes respuesta a alguna de sus preguntas? no, 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 solamente entonces te he presentado para decirle que no vas a la Si es la realidad, algún significado tiene el que te hayas presentado muriéndote en desierto. ¿Algún significado tiene el que hayas estado perdido? Le puedes dar alguna sugerencia, le puedes dar alguna orientación. ¿Pudiera entender que esa sensación que tiene Luis de estar perdido es tuya? ¿Puedes entonces tú llevarte esa sensación, sacarla del corazón y de la mente de Luis? Luis, ¿quieres entregarle? Voy a poner mi mano en tu corazón. Vamos a entregarle esa sensación, haz que por el aire ingrese por tu nariz, llegue a mi mano de alguna forma. Esa sensación está perdida para llevársela a Mohamed. ¿Alguna otra sensación, algún otro sentir es tuyo que tenga Luis en esta vida? Solamente eso. ¿Algún mensaje adicional antes que te vayas a la luz para Luis? ¿Tengo que ir allá? No sé, Mohamed. Antes que te vayas a la luz, ¿hay algo más que quieras decirle? Aparte de la lealtad, aparte de la lealtad, aparte de llevarte esa sensación de estar perdido, aparte de enseñarle la importancia de las cosas naturales, ¿hay algo más que quisieras decirle? Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Mohamed, pídele perdón a Luis por haber estado transmitiendo esa sensación de perdido para que te ayude a ir a la luz. Mohamed le pide perdón a Liss por haberle compartido esa sensación de estar perdido ya le pediste Liss perdona a Mohamed bien, entonces ahora ayúdame lo que vaya de luz asegúrate que esté llevando esa sensación de estar perdido porque ya sabes que el perdido era el mundo eso es, deja lo que vaya de luz gracias Mohamed por haberte presentado vayamos ahora a donde te presentabas frente cuando era el que estaba posando porque el de la cama me dice que es el que estaba posando ¿verdad? si veamos entonces ahora donde el que estaba posando me parece averigüemos mira alrededor si hay algo que indique ¿dónde estás? estoy como como en una vitrina como en un lugar donde pinta gente o en un estudio o en un artista ajá pero sigue siendo el reloj o ya no si si algo me dice que es Macedonia ¿y sabes tu nombre? no no los que están a tu alrededor no sé con tu nombre no saben que eres ¿como te ven? ¿como te miran? yo no puedo hablar con ella o ella no puede hablar con ti lejano pero no me respondo no puedo visualizar ajá bien avancemos a otro momento a otro día importante en la vida de ese guerrero vamos uno dos tres callamos hacia la vida de ese guerrero muy bien importante me pasa a su hijo me hace su hijo y ahora ¿cómo está vestido? como 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 un vestido blanco ok ven y verá su esposa si la senta echaba si te acercas a ella puede abrir los ojos o saber si la conoces ¿le gusta la vida? ¿lo conoces? si ¿lo conoces? de esta vida y fíjate a los ojos no 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 tengo un desagrado al niño si porque sabes por qué siento que no es mío ajá siento que hubo documentaria algo te indica eso no puedo conectarme con mi esposa siento que no hay conexión alguna ahí en el cuarto ajá quieres preguntarle a tu esposa ¿qué quieres hacer? no quiero no quiero no quiero tener la niña no tengo un desagrado pero igual no te conectas conmigo sí pero no en mí ¿estás seguro que no es tú? sí ¿qué vas a hacer? nada no se culpa ajá ¿lo vas a aceptar igual? sí ¿qué vas a hacer con otra cosa? si que exilio ajá que piensa el nombre jefasto como? jefasto jefasto y el tuyo ya sabes? no ajá bien avancemos hasta la víspera de tu muerte en esa vida 1 2 avancemos hasta la víspera de tu muerte 3 3 donde estas? chao ahi hay una persona mejor bien bien joven estas viejo bien el dia grande el dia grande puedes ver a tu alrededor donde ubica tu animacion asi esta parado al pie de mi cama en la izquierda y como te sientes? soli crees que hiciste todo lo que tenias que hacer en esa vida? si sientes que tu hijo te quiere? si siento que el me enseñó algo que sabes que intenciono? a y aceptarlo ajá que hay un poco de todo a pesar de que no haya y ahora que estas en esa dimensión nos quieres compartir para que te presentaste en esta sesión cual es la lección que le estas ofreciendo a Luis deja pego de lazo de sangre que mas? tu familia es quien esta para vos? tu familia es quien esta para vos? el tiene una duda? el quiere saber si debe tener hijos? tu le puedes ayudar con esa pregunta? no hay alguna de las preguntas que el hizo? que tu se la puedas responder dejar caminar a su familia dejar caminar a su familia dejar caminar a su familia que es al respecto de eso? si ajá entonces le estas diciendo que el dije que su familia avance independiente ajá algo mas? alguna otra de las preguntas que puedas responderme? una otra una 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 entonces entenderé que la respuesta a cómo puedo ayudar más a mi familia en el lado espiritual será dejarla que siga, ¿verdad? ajá y dime tú, de repente sabes cuando ya dijiste que no le puedes responder si él debe o no tener hijos en esta vida, ¿verdad? ¿sabes qué debe hacer para poderse elevar espiritualmente? bien ¿alguna otra cosa que quieras decirle y que puedas ayudarlo? ¿hay alguna emoción tuya negativa que está en el corazón de Luis? siento que no me trajo felicidad la gloria que tenía sino que está en el corazón y impartir mi conocimiento a mi hijo y criarlo y de qué manera se lo transmite a Luis y de qué manera se lo transmite a Luis y de qué manera se lo transmite a Luis un niño ni siquiera de su sangre le dio la felicidad que no logró el ganar ¿verdad? sí ajá con tus palabras con tus palabras que le dirías entonces directamente a Luis perfecto a que anda buscando el éxito que nos enfoque en eso ajá que nos enfoque en eso más que escuche las señales que nacían se va a presentar se va a presentar solo se va a presentar solo él también preguntó es ¿qué tiene que hacer para llevarse de experiencias en esta vida? entonces en esa respuesta también está esta ¿verdad? que solamente que deje que fluya y que solo se va a presentar todo muchísimas gracias eres muy sabio ¿alguna otra emoción tuya en el cuerpo en este cuerpo feliz? miedo 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 y conflicto ¿qué te dio miedo? ¿y cuál es tu conflicto? siento que no me gustó la guerra ¿no te gustó la guerra? ¿y cuál sería el conflicto? que no quiero que vuelva a pasar a traer paz que todo me entienda ajá ¿quieres llevarte esas emociones ahora que va a ser Luis? le pides que no a Luis por haber tenido tanto tiempo esas emociones en su cuerpo porque entiendo que son tuyas ¿verdad? ya le pides perdón ¿luís perdonas a ese guerrero que te dejó sus miedos y conflictos y conflictos entiende que son de él y ahora que él se va a la luz va a salir de tu cuerpo muy bien entonces acompañemos a ese guerrero a la luz y fíjate que se lleven sus miedos y sus conflictos mira cómo van subiendo 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 llevándose sus miedos y sus conflictos ahora que se ha ido el miedo y los conflictos de tu corazón ¿qué cosa quieres poner tú? ¿qué eliges poner tú? eso es por el aire ingresa para tu nariz llena por favor toda la paz que puedas en este espacio que te voy a vacío muy bien disfrútalo que tu cuerpo disfrute toda esa paz algo más que quieras poner que más eliges poner porque no lo puedes poner lo que tú eliges también está en el espacio que quedó vacío antes la sensación de estar perdido amor mucho amor muy bien también ingresa por el aire ingresa por tu nariz eso es perfecto pongamos seguridad que va a equivaler a la parte de estar perdido que es el un poco ahora ponemos seguridad mucha mucha seguridad raíces como los árboles muy bien perfecto ahora voy a contar de empezar uno al llegar a uno pongo mi dedo en tu frente y vamos a buscar la solución al tumor tres vamos a buscar deja que tu mente inconsciente te lleve a encontrar el origen la solución a ese tumor que tienes en el tres ojo uno el lugar donde estás en el día o es de noche estás aquí busca algún recuerdo de aquí tres dos uno ¿hay algún recuerdo? ¿hay algún recuerdo? algo que tal vez te haya hecho sufrir te haya hecho sentirme triste ¿es de día o es de noche? estoy medio bloqueado ¿cómo? estoy medio bloqueado ¿dónde estás medio bloqueado? aquí ¿y qué puedes ver o sentir en ese bloqueo? o escuchar tal vez en ese bloqueo se siente que hay una pared entre hoy porque me lleva ¿y cómo estamos en imaginación? ¿qué te parece si haces una puerta en esa pared? ¿en una puerta en esa pared? ¿cónde está? ¿cómo es la puerta? ¿y nada? gigante muy bien ¿tiene alguna perincha? ¿a qué madera? brilla de acero ajá muy bien ábrela abre esa puerta para que traspases esa pared que te estaba bloqueando para que encuentres las soluciones las soluciones a tus conflictos actuales y dime que si puede enterar o sentir o escuchar detrás de la puerta la puerta una luz blanca excede esa ¿hay una luz blanca? sigue por favor la luz blanca no puedo abrir la puerta entera ¿la luz te impide abrirla? no ¿qué te impide abrirla? no sé con pesada ¿qué es lo que te impide abrirla? pues cambia la corona ojegera ¿qué es lo que te impide? ¿qué es lo que te impide? En la cara muy bien, te tapas un poco los ojos, te hago la sombra, trata de si no es ver al menos escuchar o sentir que más hay ahí detrás de esa luz. Tienes un paso hacia adelante, hacia adentro de la puerta. Tienes un paso hacia adelante, hacia adentro de la puerta. ¿Y tú dónde estás? Parado de la cima. Parado de la cima. ¿Es este cuerpo? No. ¿Me escribes quién está parado de la cima? Moreno. Moreno. Mayor. Joven. Mayor. No. 40. 40 años. ¿Sabes su nombre? Nahuac. 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 ¿Qué idioma hablas? Nahuac. Nahuac. ¿Qué idioma hablas? No sé. Pregunta. Pregunta. A ver, escucha tú. Quechua. A la quechua. ¿Su cabello cómo lo tiene? Con una cola como para arriba. Con una cola como para arriba. ¿Qué lleva de estilo? Cuillare. Ajá. Un taparrabo. Un taparrobo. ¿Cuál era? Una cerbatana. ¿Qué crees que es? ¿Qué función crees tú que cumple? Está activado. Ajá. ¿Y por qué? ¿Cómo llegó la cima? Averigua de qué tiempo estamos hablando. No sé con certeza porque estoy solo. Pero, pero, 800 antes de Cristo. 800 años antes de Cristo. ¿En Machu Picchu dónde estás? ¿O es ocasionado? Machu Picchu. Machu Picchu. ¿Hay alguna adicción que tienes para, Luis? Siento que llegué caminando ahí. Ajá. ¿De qué tiempo te ha demorado en llegar a la noche? Días. Ajá. ¿De qué te alimentas? ¿Plantas? ¿Cómo es carne? ¿Sabes que tú puedes ayudarle en esa respuesta? ¿Cuándo puedo? ¿Cuándo puedo? Ajá. ¿Sabes que Luis tiene una duda? ¿Y que no sabes si volverse vegetariano, vegano, dejarlo comer carne? ¿Tal vez tú puedes ayudarle en esa respuesta? No. Todos los tenemos malo. Qué bonita respuesta. Todo. Lo voy a tomar moto. ¿Eres un sabio? Siento que... Tuve solo días... Hablando con Dios. Ajá. ¿Tienes alguna misión en especial? ¿Eres algún representante? Siento que Dios me llevó... Siento que soy el primero en Machu Picchu. Ajá. ¿Y quién creó en Machu Picchu, entonces? Por lo menos, eso creo. Claro. ¿Dios quiso que estuvieras ahí? Sí, me está mostrando que hay algo malo. Ajá. No soy de Machu Picchu. Estoy llegando. ¿De dónde llegas? Del bosque. Ajá. De media celda. De media celda. De media celda, ¿verdad? ¿Ahí con quién vivías? Con mi gente. Ajá. La prego. ¿Tú eras algún jefe? ¿Algún sabio? ¿Algún curandero? No sé cómo le llaman. ¿Tú eras diferente a los demás? Sí. ¿Por eso es de qué Dios te llevó allá? Sí. ¿Qué habilidades diferentes a los demás tienes? No podía escucharlo. Ajá. Otra interrogante que tiene Luis también es al respecto de eso. Él siente que pertenece a otro mundo tal vez. Él siente que es algo más, así como tú eras algo más en la tribu donde estabas, él siente algo similar a la que también está. ¿Esa sensación es para Luis o es tuya? Es de todos. Ajá. No sé si será para todos, porque yo no me siento así. Todos. Todos los que estamos aquí, nosotros, yo adentro mismo. Ajá. Todas las vidas. Todas las vidas son diferentes. Sí. Siento que en todas mis vidas fui diferente a todos. Ajá. ¿Singular? ¿Puesto? Ajá. Ajá. ornaments. Ajá. 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 Ante definitivamente. Nahuac. ¿Algo más tienes para enseñarle, por decirle, por mostrarle a Luis? ¿Qué significa que te muestres en la cima? Siento que más importante fue el trayecto. Ajá. Más importante fue el trayecto de haber llegado a la cima. Ya sabiendo que eres un saldo. ¿Algo más que tengas que decirle o mostrarle? Avanza entonces hacia la máspera de tu muerte. ¿Dónde estás? Yonaco. ¿Cómo estás? Mal. ¿Estás ansiado? ¿O cómo estás? Hoy. Con la misma edad que tenía. Capaz o bajaría. Con unos meses. ¿Sabes de qué vas a morir? Estoy muriendo. ¿Sabes si tienes alguna enfermedad? Porque obviamente mi viejo no es. Me mataron. ¿Sabes quién? ¿O quién es? La gente. ¿Me mató? ¿Miente o enaco? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Avenigo a retroceder un poquito? ¿Avenigo por qué te mataron? Vine predicando otra cosa. ¿Qué predicabas? ¿Otra vida? Una vida. ¿Otra vida? Algo cuando extraían. ¿Y eso hizo que te mataran? Sí. Por el miedo que tenía. Por el miedo que tenía. ¿No por qué te creías loco? ¿Cómo? Las febles. Oh, ¿y ellos en qué creen? En lo mismo, de otra forma. ¿Sabes cómo te mataron? En un rechazo. ¿Dónde? ¿En qué parte de tu cuerpo? En el pecho. En el pecho. ¿Los perdonas por haberte matado? Ellos no saben. ¿Qué cosas no saben? ¿Qué te está matando? Lo que está naciendo. ¿No saben que la flecha en el corazón mata? No saben, pero no entienden la mano de tú. Piensan que estás haciendo lo correcto. ¿Desearte desaparecer? Sí. ¿O como que callarte? Sí. Pero igual tú sí sabes. Sí. ¿Perdonas ignorancia? Sí. ¿Lo liberas? Sí. Ajá. ¿Alguna otra emoción tuya en el cuerpo actual de Luis? Esa es la frustración hacia la gente. ¿De que no te entiende? Sí. Sí, pero una vez con la flecha en el corazón no me importó. Es como si yo solo me siento como Jesús. Ajá. 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 Cuando fue crucificado. Ajá. Todos lloraron tras que se dieron puente. Ajá. y con tus palabras, ¿cuál es la elección para Luis? Sí. Pero yo no sabe. No hay como yo pueda No hay como yo no pude Hacerlos entender So como la familia en la iglesia Algo así similar Si Y en tus palabras ¿Qué le dices a Luis? Respecto a alguna de sus preguntas No hay nada que hacer ¿No lo entiendes? ¿Algún otro mensaje? ¿Algún otro mensaje? Antes de Cristo Y fuese el primer macho dicho Tal vez tú sepas Cuántos años tiene el espíritu Que ahora está en el cuerpo de Luis No exactamente Pero Siento que mucho Mucho más de los 800 que tú estás Y sabes Para qué Está Luis Ahora acá En esta Dimensión Sabes si él tiene O sabes qué visión Tiene él acá No sabes entonces ¿Cuál es el propósito de esta vida? Bien Gracias Ve a tu dimensión Descansa Luis Liberalo Y que se vaya llevando Esa sensación de frustración Mira como Se va yendo Llevándose Su sensación de frustración Eso es Va subiendo Va subiendo Va subiendo Desaparece Con su sensación De frustración Voy a contar De tres a uno Y vayamos a Buscar Solución El inicio Nuevamente La solución O el inicio O el origen Del tumor Tres Tres Vamos hacia atrás O hacia adelante Vayamos A donde sea necesario Le pedimos a tu inconsciente Que nos presente El origen Y la solución Del tumor Dos Dos Uno Uno ¿Dónde estás? Tiene con la voz ¿Qué edad tienes? ¿Eres hombre o mujer? ¿Tienes nombre? ¿Tienes nombre? Arturo ¿Puedes escribirme La ropa que llevas? Si es que llevas ropa Estoy como Un Traje Como De cadena No se puede Explicar Que me protege Contra las espadas Soy un caballero Ajá Me siento un caballero Templario Caballero Templario Siento que por eso Me mata Ajá Si vas un poquito Más atrás Puedes saber Cómo llegaste Ahí Al calabozo ¿Perdiste? Sí Ajá ¿Tenías el que? Estaba defendiendo A mí ¿Sabes a quién? A una bruja ¿Es algo tuyo Una bruja? No me mata Es tu amante ¿Cómo sabes Que es bruja? Ellos dicen Que Ah Ellos dicen Que es bruja Pero sí Tienen poder Es algo que es normal Son buenos Sí ¿Y qué pasó con ella? ¿Quién? ¿Quién va? ¿Ya va a la quemada ella? Sí ¿Sabes el nombre de ella? Se me fue Ajá ¿Qué siente tu corazón en este momento? ¿Qué? No puedo salvarla Ajá Se me llevo Yo me igual Ajá Siento que estoy en la Inquisición Que la Iglesia nos está matando Ajá Que los dos sabíamos algo No lo mismo Sí En realidad sí lo mismo De diferente forma ¿Pero era un peligro para la Iglesia? ¿Los dos? Ajá ¿Tuvieron hijos en ustedes? No ¿Alguien más está contigo? Si te acercas a verla Puedes saber si la conoces de esta vida Sí ¿Quién es en esta vida? Carla ¿Qué más pasa? Me llevan Un calabozo Ajá Me atan de las un piernas en una mesa Ajá Vienen de lugo No ¿Tienes un tíner? No ¿Un clavo? ¿Dónde? En la frente ¿En el entrecejo? Sí Ajá Muy lista ¿Sí? Sí Arturo Ahora que estás en esa dimensión ¿Perdonas a los que te mataron? A los ignorantes Que te mataron Y que mataron A la mujer que amabas Su Arturo ¿Sabes qué? Luis En esta vida Vino con ese estigma Del clavo en la frente Me disculpo Dime tú Dime tú Si ese tumor Que tiene en el entrecejo Es el estigma De la forma que te mataron En esa vida Siento que son varios procesos ¿Cuál sirve el otro? Por los otros Siento que en varias vidas En varios momentos En varias vidas En varios momentos Siento que Cuando estaba en Machu Picchu Me golpeé La cabeza también Ajá Tú lo puedes ayudar De alguna forma ¿Por qué no lo puedes ayudar? Eso no lo puedes No dices ¿Cómo? Mirándose ¿De qué? Son prejuicios ¿Cómo cuál? Toda la imitación Para ser exacta ¿Cómo cuál crees tú Que el tiempo? Escepticismo Eso lo tenía antes Ahora ya no Sí Pero la semilla Está muy adentro Ajá ¿Qué tendría él entonces Que creer Para poder sanar? Desde esa dimensión En la que estás Puedes preguntar A tus maestros La elección La elección entonces Que tú le estás dejando Cuales serían Con tus palabras Siento que me alejé De De Mi maestro Ajá De ese paso Mi muerte Ajá Por Mujer Sí Pero no me No estoy arrepentido Ajá No sé si En esta vida Siento que no Tiene lo que tenía que hacer Ajá Eso no es una etiqueta Pensamos Es la raíz De lo que Ajá Ajá Es una raíz Todo Es una Arturo Tal vez Eh Justamente Se dio Esa separación En esta vida Para que Luis No llegue Al momento Que tú Para que Se dio La separación En esta vida ¿Sabes tú? Pero Algún Algún mensaje Que le puedas dar A Luis Al respecto Tu que has vivido Una experiencia similar Con una bruja similar ¿Cuál sería Tu mensaje? Que existe Si existe El amor Recibo Hay duda De eso Tu alma Tu alma ¿Cómo? Tu alma Tu alma Gemela Pero tú Crees que en esta vida Ya en Carla ¿Cuál es el alma El alma gemela De Luis? No Ajá ¿Sabes tú Si él va A conocer A su alma gemela? Si hay un alma gemela Preguntemos mejor ¿Hay un alma gemela En esta vida? Para Luis Así como tú Tuviste Tu alma gemela ¿O cuál sería Tu sugerencia? No No hay ¿No hay un alma gemela? No ¿Qué debería que hacer Entonces? ¿Sólo vivir? Deja que fluya Bien ¿Algo más Que tienes Por decirle A Luis? ¿Algo más a Luis? ¿Qué busque más adentro? ¿Más adentro de qué? De lo que nos dicen ¿Cómo que por ejemplo Tendrían que buscar Si le puede dar una guía? Aquí siento que está Guardándose Que hasta nuestra religión Que la religión No es lo que nos han contado Que aquí no Ajá Nos miente Ajá Nos segrega La información Un poco de grupo Así es Decide Que saber Que no La historia La escribió El que gana ¿Y por descubrir eso? ¿Por qué te está matando? Sí Ajá Por proteger La verdad Ajá ¿Pretendes que Luis haga lo mismo? Ajá Ajá ¿Pero considera Que ahora estamos En el siglo XXI? ¿En qué hora Hay libertades De religiones De cultos Hay muy pocas cosas Ocultas? Eso pienso Oh, entonces Hay más cosas Ocultas ¿Y él es el designado Para descubrirlo? No sé ¿Pero te contradices cuando dices que deje a tu nivel, que deje a tu nivel? Que solo de él depende. ¿Él tiene una visión en esta vida entonces? Sí, pero no lo sé. ¿Algo más que él tiene que decir? Dejarse tocar por las cosas, que sepa que creer, que eso me va a llevar cuando la información le llegue, que va a saber. Que deje de buscarlo, que eso solo va a llevar. No, él tiene que buscarlo, pero entre la pila de cosas y cuando la llegue a pillar, dentro de él le pasa a él. ¿Algo más referente? ¿Algo de la frente? ¿Algo del entrecejo? ¿No quieres ir tú llevándote ese tumor? Siento que no es mío para llevarme. ¿Hay alguna sugerencia adicional? Siento que con el tumor es... de Luis, la respuesta está bien. Ajá, él ha creado ese tumor. ¿Y tú no sabes por qué? ¿Para qué lo ha creado? Siento que todo nos llevó todas las vidas a que él lo tenga. Ahora que él está liberando las vidas, también puede ser que se libere del tumor. Sí, vamos a seguir a fondo. Sí, vamos a seguir a fondo. Tengo por segura. ¿Algo más? No. Muchas gracias. Luis, acompaña a la luz Arturo que se vaya llevando esa sensación de frustración, de cólera, de impotencia. Asegúrate que él se lleve esa sensación porque son de él. Que se lleve, que se lleve, que se lleve. Mira cómo va subiendo, 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 subiendo. Y desaparece, llevándose su frustración, su cólera, su impotencia. Porque no puedo hacer muchas cosas. Llénate, por favor, de amor. Llena amor a tu corazón. Respira profundamente. Respira, respira profundamente, sabiendo que es amor. Gracias Arturo por haberte presentado. Vayamos a seguir buscando. Arturo dijo que podemos llegar a fondo para encontrar una solución. ¿Quieres llegar a fondo? No. Eso es. Entonces bajemos más. Vayamos más al fondo. Tres, más al fondo. Tres, más al fondo. Tres, más al fondo. Ya vamos liberando algunas vidas. Sigamos liberando más. Uno. Tres. 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 Gracias. ¿Qué está pasando? Estoy flotando en la nave. Está flotando en la nave. ¿Cómo sale en la nave? Yo me voy afuera. ¿A fuera de dónde? De lejos. ¿Te ves que está flotando? Sí, un vacío. ¿Como cuando los hombres llaman en la nave? Sí. ¿Estás seguro que vacío? Estrella. ¿Estás en el espacio? Sí. ¿Y cómo te sientes ahí? ¿Me describes? ¿Cómo eres? Soy forma. ¿Tienes forma de quién? Tengo forma de persona, pero no rasgos, no sé. ¿A Juan? ¿Explicame? Sí, tiene forma de persona, pero no hay rasgos. Si te acercas un poco, puedes ver si llevas algún traje o algo. No. ¿Nada te cubre? ¿Nada te cubre? Soy una forma negro, un contorno, no puedo ver exactamente la persona. Ajá. ¿Llevas mucho tiempo flotando? Sí. ¿De dónde vienes? Sí. ¿De dónde vienes? Sí. No sé. Sí. 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 ¿Tienes? Porque vivir tanto tiempo flotando, uno tiene que ser algo especial. Trata de ir un poquito más atrás para saber de dónde vienes. ¿Y cómo es que puedes estar flotando tanto tiempo? Siento que soy de Júpiter. ¿Eres de Júpiter? ¿Y qué pasó? ¿Por qué estás flotando? Se vinieron a la Tierra. Ajá. ¿Y demora mucho? ¿Que vienes a la Tierra? Porque me dice que estás mucho tiempo flotando. Millones de años. Millones de años. ¿Y de su nombre? Baj. ¿Con H? Aj. B-A-J. B-A-J. B-A-H-J. B-A-H-J. B-A-J. 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 Soy como uno con la oscuridad mientras viajo en ella, pero ahí soy cuando llegues a la Tierra te haces luz Soy una antena Pero ahí cuando estás viajando no ¿Qué tiene que ver con Luis? Son todos Veo una pirámide Blanca ¿En el espacio? Si, con un as de luz, la oscuridad no tiene espacio, tiene la oscuridad Hacer la oscuridad ¿Quieres enredar a esa pirámide? ¿De luz brillante? Si, porque está muy bien Tiene un as de luz hacia arriba, pero te he cortado Ajá Tiene un as de luz hacia arriba, pero te he cortado Ajá Estás como el as de luz, el recortado Estás como el as de luz, el recortado Estás como el as de luz, el recortado Mi comunicación, yo soy la pirámide Tú eres la pirámide Y ácido de comunicación Ajá Estoy cortado ¿Sabes qué te está cortando? ¡Gracias! 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 ğimiz ¡Gracias! ¡Gracias! Siento que algo tapa, no deja salir de mi frente Siento que hay energía que sale de ahí, que tiene que salir hacia fuera ¿La energía desde tu frente? Desde adentro de mi cerebro hacia mi frente y no sale ¿Ese tumor es el que está invidiendo que salga? No ¿Qué está impidiendo que salga? Yo mismo y al estar impidiendo esto hace que se genere el tumor ¿Qué necesitas para quitarle lo que? Congenación ¿De qué? Que se manifieste Lo universo Ahora estás con mucho poder Estás en el espacio Estás en una pirámide Con mucha luz Con mucha luz Eres antena Eres comunicación Eres extraterrestre Por ende Por ende tienes mucha más alegría Y puedes actuar Me dijiste que el universo eres tú Que todo tú eres Es Luis Entonces usa el poder que tienes Haz que esa pirámide Luminosa Luminosa Ayude Llegue hasta la mente Hasta el cerebro Hacia la cabeza Deluicen esta vida Y ayúdalo A quebrar ese bloqueo ¿Qué estás haciendo? 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 ¿Qué empez hará... ¿Qué vas a hablar de Cesena? ¿Qué estás haciendo? El conocimiento Aja Por eso mismo Eres el elemento idóneo para ayudar al mismo, envíale los conocimientos necesarios para que el pueda romper ese bloque y dejar salir la luz y desaparezca ese tumor, que necesita saber, Luis. Comunicación. Ehm. 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 Fine! Ehm. está pendiente justamente una de las preguntas y es como puedo poner el tumor en mi cerebro en mi frente cual es mi propósito en esta vida ya fue respondida me dijeron que solamente era vivir también le dijeron como puedo ayudar más a mi familia en el plan espiritual también le respondieron que no puede hacer nada, que tiene que dejar bueno, en si debe tener hijos, le dijeron que todavía no sabía que debe hacer para elevarse espiritualmente también le dijeron que ese era todo un proceso que mientras investigaba iba a saber cual era la respuesta pero que tenía que un tiempo así que ya fue respondida esa también aún falta el quiero conocerme a fondo como persona sin embargo Arturo le ha dicho que tiene que ir a fondo y que él es parte de todas las vidas que se están presentando también le han explicado le han dicho y referente a ser regalo también le dijeron que todo es extremo negativo también le contestaron referente al éxito le dijeron que no necesariamente era llegar sino el proceso él quiere saber si era de este planeta pero a la hora que te presentas pero a la hora que te presentas y que vienes de Júpiter y dices que eres Luis totalmente entonces estás respondiendo que él es de todos lados también le respondieron cuántos años tiene su espíritu le dijeron que mucho más de los 800 antes de Cristo también le dijeron si iba a encontrar su alma gemela también le dijeron que ya no también le dijeron que tengo que hacer para ayudarme de experiencias de esta vida también le dijeron que sencillamente era vivirla solamente queda cuál es su propósito en esta vida y queda pendiente cómo puedo curarme de tu amor de mi cerebro estoy curando excelente 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 siente cómo Bach y la luz de la pirámide te está ayudando a que saque justamente esa energía con el perdón con la liberación con creer mira cómo ese tumor va desapareciendo por la luz fíjate fíjate cómo se va haciendo pequeño 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 más pequeño con el amor con el perdón con el conocimiento lleva también ese amor de Dios hacia la persona hacia la persona que está en esta vida contigo deja que tu mente deja que tu mente se haga que la luz se haga que la luz Siente como hace que ese tumor se parezca. Dios el amor, mucho amor. Dios el amor. Dios el amor, mucho amor. y su aviso al tomadas en su noche es excelente sé que lo voy a expulsar a mi padre te dijeron que tenías que tener fe también sé que todas las vidas que se han presentado en ti han sido de personas singulares, fuertes luchadoras también voy a decirle mensaje diciéndote que tú puedes quien es tan poderoso como lo han sido de Dios y Gracias. 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 ¿Qué estás viendo en el lugar donde estaba el tumor? ¿Cómo? ¿Qué estás viendo en el lugar donde estaba el tumor? Estoy ocupando. Ajá. ¿Qué sigas checando? Lo estoy desprendiendo. Ajá. Lo estoy desprendiendo. Lo estoy desprendiendo. ¿Qué estás utilizando? No sé. ¿Energía? Partículas, átomos. No sé cómo hacerlo. Ya. Eso está perdido ahí. Ajá. No es tuyo, solo lo sabemos. Estoy vibrando. Leyendo. Estoy planeado. Leyendo. Gracias. Gracias. Que te acercgonen. Gracias. Gracias. Con mucha luz, con mucha sabiduría, con toda la sabiduría que has tenido durante todas tus vidas, revisa que no quedas absolutamente en el ambiente, entregaselos a tus antepasados Gracias. 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 no se para llevas el cuerpo de Lulis o sigues siendo gracias por ayudar por el conocimiento perdón sigues llevándolo a que tenga más conocimiento enseñale más ya quitó el bloqueo que tenía en su mente algo lo dijo una contaminación de este mundo pero tú ya no manifestaste que él no pertenece acá que él pertenece al mundo y que tiene carta de ojo para ponerle a todo eso quiero también que me digas si toda esta sabiduría que tiene y seguirá teniendo lo hice en esta vida de qué forma puede ayudar de qué forma puede aportar o que tiene o que tiene por aportar una antena de energía que viene de otro lado pero él todavía no sabe cómo utilizarla la gente aquí la gente aquí excelente pero si el universo te puso acá es para algo ¿sabes para qué? para elevar para elevar ya sabía cuando costaba creer ajá ya estás convencida pero también ya te dijeron que no va a ser la fuerza que tienes que dejar y de repente enviar las ondas como hacen las antenas más no en la forma en la tradicional voy a ayudar a ayudar a la gente a llevarlo a mi excelente que me cambia a la motivación ajá explícale por favor vas al cuerpo de Luis de esta vida que él es una antena que no es un operador para empezar a obligar a la gente a que hagan las cosas él solamente va a enviar las ondas la energía y cada persona lo va a captar a su manera a su estilo ¿le llevarme yo? ¿le llevarme yo? ajá por supuesto ¿le llevarme yo? ¿le llevarme yo? ajá vas a darme yo a salud así es bar ¿tienes algún mensaje para la madre en esta vida de Luis? ¿tienes algún mensaje para elga? que estoy un poco que bello ajá porque seas feliz pero sabes que ella tiene mucho miedo porque ella no es tan especial como son ustedes que deje de preocuparse por mí por cualquier persona en su momento ahora tú como sabedor de que eres antena vas a poder hacer algo más por ella liberarla de mi peso ajá pero no es solo tu peso ella anda buscando pesos de cualquier lado liberarse del mío no puede entender ajá y ayuda el mio del nuevo aire ajá solo un millón a sanar ella ajá le enseñale tu fe ¿Qué estás viendo ahora? ¿Qué es lo que me gusta? 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 Excelente Experiencia, felicidad ¿Tienes hijos? No ¿Qué más estás haciendo? Habla ¿Vente a quién? ¿Quién quiere escuchar? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Te das algo así con mi profeta? ¿Sabes quién más? ¿Qué 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 más? Ahora el contacto con el pecho ¿Entendés? 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 ¿Cómo podría que tú tienes en el contigo? Si nadie seячa Deja la capacidad ... quien se escucha Y ya sabes y eso es bien cuando sueltas para que el universo ponga las piezas donde tenga que ponerlas recordar siempre estar atento, escuchar a donde viene ajá, siempre te diga no hacer el caso, la huya en mi mano abrir tu mente no conoce un inútil, si la mente es ciego pregúntale ahora pregúntale si él puede estar más contigo más en ti, más no se separa excelente ya no hay intercorte ajá dile que tu fe te ha sonado y que vas a continuar el mismo dale las gracias por las lecciones con un mixión mismo posible retropas la fe cuando el no negar nada la acusión ¿Estamos listos para salir de ahí? Agradece a todas las vidas que se han presentado, por todas las enseñanzas. Agradece también a tu inconsciente por la oportunidad que te ha presentado, que todas las vidas que se presentaron regresen a su dimensión. Gracias por todos los aportes han sido muy importantes. Invita a que el ego regrese a tu cuerpo. Dale unas gracias también. ¿Ya está en el troturio? No de la misma manera. Definitivamente. Porque ya hay cambios. No está en el control. Ajá. No lo he respetado. Ajá. Pero si está dentro tuyo, pero creo que el de más pequeño. Porque el de todas maneras tiene que estar ahí. Ahora que Leo está ahí, voy a pedirte que te imagines tu Luis de esta vida frente a tu mamá. Señor, quiero que uses esta oportunidad para entregarle todos los negativos que ella había puesto en tu corazón, en tu alma. Dado que necesitamos purificar este cuerpo, quiero que te imagines que te imagines que le vas entregando a ella, tus penas, tus tristezas, las cóligas, las impotencias, de todas las edades, de todas las edades, no sé, tú sabes, tu nieto, mamá, los sufrimientos, las penas, no sé, qué es lo que hayas recibido de ella durante toda tu vida, de todos los tiempos. Saquemos todas las emociones y se las entregamos a quien corresponda. Tu mamá, tal vez desde arriba, te permitió que tu no pasa nada con todo el cuerpo, te permitió que te traiga a tu mamá, tú te permitió que te ayude un poco el corazón y te permitió que te ayude a consumir algo. Pongo tal vez en una vasija, en una bolsa, en un contenedor, en algo para que ella lo pueda llevar de cosa en cosa, entregándome tus penas, tus miedos, tus temores, tus inseguridades, tus cólera, tus enojos, tus abusos, que a veces le haberte sentido abandonado en algún momento, el enojo, ¿qué más quieres entregarle? Y acá toma. Toma mamá, llévate todo esto que es tuyo y lo tenía en mi alma, en mi corazón, pero hoy día, el 16 de noviembre, yo estoy volviendo a nacer y no quiero absolutamente nada negativo. Toma, te perdono, me perdono, te libero, me libero. Te perdono, me perdono, me perdono, me libero, te libero. Gracias por. Gracias por. Gracias por. Tu sabes. Esforzo. Por tu esfuerzo. Por tu herida. Para darte cuidado. Cuando eres pequeño. Un abrazo. gracias por todo eres libre, soy libre llévate todo lo que a ti te corresponde mira como se da la vuelta y se va avanzando, avanzando llevándose todo lo que le has entregado avanzando, se va alejando, alejando se va haciendo pequeña, pequeña, pequeña más pequeña y desaparece desaparece llevándose todo lo que le entregaste ahora que vas a poner tu aquí en este espacio que ha quedado el libro de todo lo que le entregaste a tu mamá que vas a elegir recuerda que hoy día tú te estás fabricando recuerda que ahora estás tú en otro conocimiento que cosa quieres que haya acá que vas a elegir creen vamos llévalo llévalo por el aire eso es a que tu cuerpo disfrute esa sensación a que ese cuerpo transitorio que tienes disfrute esa agradable sensación del amor el amor de Dios que te parece si llevas tan bien ese oasis que tuviste esa comienza recuerda que tenías mucha paz mucho amor que más quieres llevar seguridad te parece? y por eso llenas la seguridad confianza también no no que más que vas a poner? lo que vas a poner? ahora vamos a sacarlo primero estamos sacando todo lo de mamá y que vas a empezar mamá amor 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 cariño entendimiento eso muy bien llénalo 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 y disfruta ajá bien ahora que estás lleno de amor entimiento paciencia apoyo quiero que veas a tu papá a Luis y a la reunión dile papá un día 26 de doble 2017 estoy volviendo a nacer soy la nueva persona y estoy eligiendo eliminar los negativos de mi cuerpo toma papá te entrego igual hazle un depósito donde puedas ponerle todo lo que le vas a entregar caso tu gloria tu ilidad impotencia frustraciones penas miedos temores todo lo que puede haberte ofrecido una vez queriendo o sin querer entregas el aire te perdono, me perdono, me perdono, me perdono, me perdono, me perdono, dile perdóname si no fui como tú querías, perdóname por los errores que cometí, te libero y me libero. Gracias por el conocimiento, toda la realidad también, el cariño, el respeto, por todo el apoyo de ti. Muy bien, le das un abrazo y ahora deja que se vaya llevándose lo que le entregaste. Mira cómo se va dando la vuelta y se va alejando, 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 llevándose lo que te viste. Se va haciendo pequeño, 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 más y más pequeño y desaparece. ¿Qué vas a poner ahora tú en ese espacio que ha quedado? ¿Qué me ha quedado? Eso es, mucha, 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 cuidado. ¿Qué más? Muy bien. ¡Wow! Eso ya tiene, va, te me ha quedado muchísimo. Aumenta. Equilibrio. Equilibrio, perfecto. Muy bien. Ahora que estás lleno de paz, amor, comprensión, paciencia, quiero que pongas frente a ti a la persona más importante. ¿Cómo se llama? Luis. Eso es. Entonces, ponga Luis, el antiguo, frente a ti, y entre los dos ponga un depósito, una vasija, un tacho, una vasija, cualquier cosa. Y quiero que replicadas, que le digas a él, Luis, te perdono por, y comiences a tirar en ese depósito, en ese tacho, lo que sea, por lo que has estado recriminando, reprochando, por esos prejuicios que le dices, todo eso que te molestaba de Luis. Díralo, por favor. De todos los tiempos, no solamente de ahora, de todo, de de pequeño, porque agarró algo, porque hizo algo, porque no hizo. ¿Qué te ha quedado con la impaciencia? Imaginame. Échalo ahí, en ese depósito, la impaciencia. Enseguridad. También ponga ahí la inseguridad. Enseguridad de menos. Ponlo ahí, en ese depósito. Por sus prejuicios también dijiste. Por sus prejuicios. Sácalos y póngalos. La barrera que puse dentro de mí, yo mismo. Ajá. Ponlo también ahí, en ese depósito. En lo que eres yo mismo. Entonces. Todavía. Pero era por Dios el temor de aquí. Mira. Te dejaste sin marido, ¿verdad? Sí. ¿Qué más vas a poner? ¿Y qué más vas a nivelar? Dos. Dos. Eso, ahí es. Sobería. Mmm. Ahí sí que he visto. Tira toda esa sobería. Si queda chico, se depósito a lo más grande. Estamos de imaginación y puede hacerlo más grande. Mucho más grande. Como si fuera el compactado. Exacto. Ajá. Pero ya entró todo ahí. Muy bien. Ahora quiero que esa mochila, imagines un grupo de globos, esos que traen helio. Compita. Ok. Amando la mochila ahí. Y lo sueltas. Y mira cómo esos globos de colores se llevan hacia arriba. La mochila con todo lo que te molestaba. El pobre. Mira cómo los globos van subiendo, 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 subiendo. Se van alejando, alejando, alejando. Se van haciendo pequeña, pequeña, más, pequeña y desaparece. Ahora quiero que imagines a ese Luis que tenía frente a ti. Que se acerca. Acógelo. Abrázalo. Y leíme, leíste, perdono. Abrázalo. Abrázalo. Eso es. Leíste, perdono. Por todos los errores que cometiste. Quiero que sepas que te amo. Eres libre. Te perdón. Leíste en voz alta. Intégralo a ti. Listo, perdón. Por todos los errores que cometiste. Estaba vacío. Y todo lo que cometiste. Estaba vacío. Ajá. Comparte con él el amor que tienes ahora en tu corazón. Comparte también la alegría de tu nuevo nacimiento. De ser libre. Llévalo en tu corazón. Intégralo. Somos uno solo. Libre los dos. Libre porque han perdonado a papá. A mamá. Han entendido a muchas cosas. Me avisa cuando ya estén bien integrados. Pero no dos felices. Contentos. Por la libertad. Ya somos uno solo. Sí. ¿Estás conforme con el que estás ahora? Sí. Bien. Ahora que ya estás feliz, quiero que vayas a hacer trance en un tiempo. Y busques al niño luisito. ¿Dónde está? ¿Qué le atiende? Aquí en el 4 o 5. Ajá. ¿Y cómo se sienten? Claro. ¿Por qué? No estaba ahí hace mucho tiempo. ¿Cómo? No estaba ahí hace mucho tiempo. ¿Quién? Yo. Ajá. ¿Te reino y cómo se siente? Sí. Ajá. Quiero que te presentes a ti. Pidele perdón justamente. Por no haber estado ahí. Hace mucho tiempo. Dile hola. Soy Luis de 22 años. Quiero que es pedirte perdón. Por no haber venido a verte antes. Yo he tomado por no haber venido a verte antes. Quiero que sepas que de partir de hoy día, yo te voy a cuidar. Te voy a proteger. Nunca más te sentirás solo. Nunca más permitiré que alguien te haga daño. Mírame, estoy fuerte. Mis brazos están muy fuertes. Y te voy a defender. Fíjate a ver si te creo. A ver, vamos a probar si es cierto. Quiero que ahora vayas con ese niño que fue golpeado como el de seis años. ¿Recuerdas? Ve con ese niño y defiéndelo. Impide que el otro le haga daño. Protéje, lo ponen entre los dos de repente. No sé de qué forma. Pero haz que no suceda. asustarlo al otro y se va a asustar realmente lo alterándote. Y dile, nunca más te atrevas a molestar a Luis porque ahora estoy yo para cuidarlo y protegerlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo oyente. Ajá. Y ahora mira la cara de Luisito. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Mi cabello. Ajá. Abrázalo también. Pídele perdón porque no estuviste ahí para cuidarlo. Ahora sí te voy a cuidar. Me voy a engañar de ti. Voy a ser tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermano, tu amigo. Voy a ser todo para ti. Elimina también ese golpe de la cabeza porque ya no existe. Ya no se llegó porque ya no existe. Bórralo del registro de los archivos. Así como borras de los archivos los golpes que hayas tenido o terminan. Las torturas. Ese tiro en el asejo también desaparece. Bórralo. Imagínate que eso está en una película y lo editas o cortas y desaparece. o agarras un rato al gigante y lo borras de la manera de hacer lo que desaparezca quítale el color quítale el sonido lánzale al espacio todos esos eventos desaparecen así como desapareció el tumor igualito desaparece ahora. quiero que lleves a ese niño a esos niños a tu corazón dile a partir de hoy se van a quedar acá en mi corazón y les prometo que voy a venir todos los días a verlos a jugar a hablar con ustedes a conversar acompañarlos ponle en tu corazón juegos no sé lo que quieran ponerle pero haz que ese sea un ambiente hermoso y le disfruten acá de todo el amor que ahora tengo miren como se sienten ellos están ahí me despido de ustedes un hasta luego porque me comprometo venir todos los días a verlos ¿te creen? soy muy bien dejamos ahí y ahora te pido que revises todo tu cuerpo como si fuera un escándalo corazón y fíjate si hay algo más que crees que necesito resolver o ya todo está bien una cosa dime la próstata no tengo problemas todavía siento en el futuro ¿qué te dijeron tus otras vidas respecto a eso de acelerarte en el tiempo? ¿qué vamos a hacer? ¿bien? ¿sin embargo igual lleva toda la energía a esa próstata esa luz que llevaste para sanar tu amor llévalo mira las paredes fíjate si está inflamada llévale esa luz que se desinflame que tienes que tienes el poder que tienes que tienes que tienes que sándote fíjate revisa si hay algo más equilibra tu tercer ojo con tu carganta con todo lo que debes saludar equilibra tu corazón todas las energías tu estómago va a comer saludable sin llegar a los extremos como ya te dije tu ombligo tu ombligo es el centro ese ombligo es el centro de tu universo de ese universo llena un griego es el centro equilibralo equilibra con todo el resto de tus chakras tus genitales tu próstata tu sistema digestivo tu sistema nervioso tus músculos tus piernas rodillas todo equilibralo todo ha tenido equilibrio perfección serenidad tranquilidad perfecto muy bien muy bien todo equilibra todo 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 perfección la energía y la energía es el centro de tu ombligo que estés en el universo siempre ya owment la energía se pone para en el universo Todo esté ahora lleno de paz, de serenidad, alegría, con mucha alegría, voy a apuntarte Y vamos a volver, esta es la forma, uno, quiero que vengas trayendo mucha alegría porque eres libre, saludable, está volviendo a nacer, hoy es tu nuevo aniversario, 26 de noviembre del 2017 Dos, que traigan mucha energía para poder lograr la misión desde la antena y hacer su vida a todos contigo Tres, que sigas trayendo amor, mucho amor para que me compartas con esos niños que tienes en tu corazón Con tus padres que ya los perdonaste, contigo que ya te perdonaste, conocimientos, salud divina Cuatro, paz, mucha paz, tolerancia, un par de toneladas en tolerancia Y más alegría, sonrisas, inconsciente feliz Te pido que sigas trabajando, algo que haya quedado pendiente Muchas gracias por esta sesión Gracias por todos tus aportes, gracias por haber sanado el tumor que tenía en la frente, gracias, sigue trabajando, gracias por seguir trabajando Tu inconsciente me dice que va a ayudarte siempre y cuando tu sonrías ¿Estás de acuerdo? Muy bien, si Luis se compromete que a partir de este momento va a ser el joven más sonriente Que Bolivia va a conocer, mi mundo entero va a ver siempre a un sonriente, feliz, como una buena antena De ahora en adelante, cada vez que pongas la cabeza en la almohada Tormirás clásicamente hasta el día siguiente Que despertarás más y más recargado de energía, más y más recargado de mucho, mucho amor Cuando quieras y estés listo, abre los ojos, el nuevo Luis más feliz que conoces Bienvenido ¿Cómo te sientes? Como si no fuera yo Es que no eres tú O sea, no puedo controlar si no Como si fuera, no sé si me entiendes Se está equilibrando Se está equilibrando, son movimientos involuntarios Que vas a sentir durante varios días Porque se están No, en realidad siento que yo no hago los movimientos, pero son Todas cosas llegan ¿Entiendes? Hay algo que hay como un clima o una cosa así Baja un interruptor que no puede pillar el medio Ya Todavía Todavía Es temporal las rodillas Rodrigo Me rodeas Recupera todo tu cuerpo Intéglate nuevamente Recupera Recargate Nuevamente Compártate pero manteniendo la alegría el confort, la tranquilidad, la solidaridad. Eso ahí. ¿Veis en tu viaje? Bueno. Casi todas las respuestas me han sido respondidas. Todas las preguntas me han sido respondidas. Bien. Terminado.